hola hola chicas y chicos cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal las recetas de doña blanca y si tú eres nuevo aquí y estás viendo por primera vez este vídeo te invito a suscribirte a mi canal y me dejes un dedito arriba si es que te gusta mi contenido pues como miren chicas el día de hoy vamos a preparar estas ricas y deliciosas gorditas de requesón estas gorditas están súper ricas deliciosas miren nada más que bonitas se ven y sobre todo el aroma que despiden a requesón están deliciosas chicas yo las dejo con el paso a paso como primer paso tengo aquí medio kilo de harina o cuatro tazas y media son tazas y medias de estas medidoras 250 mililitros vamos a agregar 250 gramos de requesón una cucharada y media de royal un huevo tengo aquí leche condensada le puse media lata y con nuestras manos bien limpias empezamos a revolver nuestra harina para formar nuestra masa enseguida colocamos dos cucharaditas de mantequilla derretida voy a agregar una tapadera de vainilla voy a agregar una tapadera de vainilla miren solamente una y vamos a poner más leche condensada los ingredientes se los estaré dejando en la cajita de información o al final les puedo repetir también todos los ingredientes una vez que está bien integrada toda nuestra harina y con los ingredientes bajamos a nuestra mesa de trabajo que debe de estar muy limpia para dar otra ligera amasada miren la consistencia que tiene que quedar de esta masa suavecita y la vamos a dejar reposar por unos 20 minutos aquí en el mismo sartén donde amasamos nuestra masa la vamos a dejar aquí reposar por 20 minutos y la vamos a dejar reposar una vez que ya reposó nuestra masa por 20 minutos empezamos a hacer nuestras gorditas voy a poner un ladito aquí aquí tenemos un poquito de harina extra para extender las gorditas y un rodillo vamos a agarrar una bolita de masa la bolita de masa la boliamos un poquito aquí en nuestra área de trabajo yo voy a poner un poquito de harina así nada más y vamos a extender nuestras gorditas el tamaño es a gusto de cada uno de ustedes yo voy a estar utilizando un cortador pero ustedes pueden hacer simplemente así la gordita así tal y cual está aquí yo voy a utilizar voy a hacer unas de este tamaño de este cortador pero como les digo si no tienen pueden hacerlo con un vaso con algo redondo que ustedes tengan y por eso no hay ningún problema y las voy a poner en mi comal a que se vayan cocinando le vamos a poner mi comal está en término medio no muy alto para que no se nos queme que esté un poco bajo el fuego miren el gruesor de la masa para nuestras gorditas ustedes pueden extender toda la masa para que ya nada más pasen el cortador y corten todas sus gorditas pero yo aquí tengo muy reducido el espacio por eso lo estoy haciendo de esta manera pero si extienden toda su masa es más rápido miren les voy a acercar la cámara para que vean el tamaño que se van inflando las gorditas esta es la que puse primero estas dos y aquella es la que acabo de poner miren nada más el volumen que tienen ya una vez que veamos que por la parte de abajo nuestras gorditas están un poquito doraditas vamos a voltearla miren que bonita se mira lo pueden hacer con su mano también muy fácil para voltear chicas le puse toda la lata de leche de leche condensada a la masa ok se fue toda la la lata pero como les digo es a gusto de cada uno de ustedes ustedes pueden ir probando si lo quieren menos dulce o con más dulce pues van a necesitar más de una lata verdad pero para mi para mi gusto estuvo muy bien con una lata completita pues así vamos a estar extendiendo todas nuestras gorditas chicas hasta terminar ahorita les voy a acercar la cámara mire el olor del requesón riquísimo que huele mire nada más ya la vamos a sacar miren chicas muy muy esponjaditas que están pues vamos a seguir extendiendo nuestras gorditas chicas pues bien chicas y chicos aquí tienen mis gorditas ya terminadas miren nada más que bonitas se miran miren nada más parece un ramillete aquí pero están bien ricas bien deliciosas con ese aroma del requesón riquísima miren estas yo la hice de no me alcanzó ya para hacer la forma de la flor entonces la hice nada más así como con el puro rodillo me quedó toda chueca pero miren miren la consistencia que tiene miren bien rica que está miren bien suavecita miren y como les digo cuando se les enfríe para otro día métanlo un ratito a su microondas dependiendo las que metan verdad si meten una gordita nada más a calentar unos tres minutitos cinco depende como ustedes vean que esté calientita y les va a quedar exactamente así bien calientita como que si estuviera recién salidita del comal pues aquí los dejo chicas muchísimas gracias por todo por todo su les voy a partir otras para que no vayan a decir que estoy haciendo trampa con la otra miren es la misma consistencia nada más que esta está un poquito más delgadita pero están bien suaves no se van a arrepentir si hacen estas gorditas muchísimas gracias chicas y chicos por estar aquí por su apoyo ayúdenme a compartir chicas este vídeo por favor eso me ayuda mucho a mí a mi canal para que siga creciendo por favor compartan mi vídeo y déjenme un dedito arriba por favor si es que les gusta este vídeo nos vemos próximamente en las recetas de doña blanca que dios me los bendiga a todos adiós y Gracias.